Gracias. Universidad Ocalillo. Hola, señor. Hola, y dígame cuál de las descripciones siguientes describe mejor su puesto de trabajo. De trabajo sería director de biblioteca, bibliotecario, especialista en bibliógrafo en materia, bibliotecario, asociado al profesor, bibliotecario de sistemas, bibliógrafo, especialista en información, director de facultad o otro. Otro. Sería otro. ¿Y le podría explicar, ya? Sí, eh, soporte técnico. Soporte técnico, soporte técnico, soporte técnico, entiendo. Y dígame los servicios de información online, científicos, técnicos, médicos y de científicos sociales que usted conoce. Yo voy a leer una lista para usted. Gracias, si usted conoce, por favor, interrumpa, por favor. ¿Usted conoce Bayonet Central? Eh, no. ¿Tampoco? No. ¿Tampoco? No, tampoco. ¿Componex? Sí, eso sí. Sí. ¿Y conoce el producto Scopus, una base de datos de sumario de bibliógrafo, sí o no? Eh, sí. Sí. ¿Y proporciona usted algún de los siguientes servicios online a sus usuarios? A ver. ¿Componex? Sí o no. Eh, no. No. ¿Y Scopus? Tampoco. Scopus. ¿Escopus, sí? No, no. Eso tampoco. Tampoco. Eh, ¿tendría algún interés con que el señor ofrece usuarios? Eh, ¿cómo no comprendo la pregunta? ¿Se proporciona usted algún de los siguientes servicios online a sus usuarios, devolver una escala de versión y aquel que usted ofrece, por favor me interrumpa, señor. Bueno. No, eso no. ¿Componex? Tampoco. ¿Componex? Tampoco. ¿Dialogs? Tampoco. No, no, no ofrezco ninguno. ¿Ninguno? ¿Apps, Coho, Tampoco? No. ¿Y tendría algún específico que el señor ofrece? No, no. ¿Negona? No. ¿En términos de ese momento? No, no, ¿no? No, no. ¿O por favor, señor? ¿Y no sé, no, no ofrece ninguna, señor? No, no. ¿En términos? ¿Ya entiendo? ¿Ok, señor, muchas gracias, yo agradezco mucho. Bueno. Gracias, atención. ¡Pف!